¡Suscríbete al canal! No hay nada más y nada menos que tres niveles, que eso para mí es una proeza, pasar tres niveles en un solo vídeo. Hoy nos toca empezar con ya el castillo final del mundo 4 y no creo que lleguemos a pasar al mundo 5, porque el nivel especial de este cuarto mundo es durillo, es bastante difícil. Cuando llegue, si es que llego algún día, lo veréis. Porque primero tengo que pasarme el castillito que tenemos aquí a la planta piraña naval o como se llame esta bicha. Como siempre digo, y no lo cumplo, intentaré ir deprisa en los niveles, pero siempre acabo entreteniéndome buscando todo. Bueno, el último vídeo fue un desastre, porque no conseguí apenas nada. En el 4-5 no conseguí el Yoshi especial, este que es Yoshi camuflaje y era este Yoshi verde. Este sí que lo conseguí, que es el Yoshi negro este. Entonces voy a dejar aquí el Yoshi verde este. Y luego, en el 4-7 tampoco conseguí el Yoshi, que es un Yoshi leopardo o algo así. Entonces me lo voy a coger. Y con este nos vamos al castillo. De piraña naval, pues eso. Es que sabía que en inglés es naval piranda. Vale, a ver. ¿Qué castillito nos tiene? No, el castillo no sé, solo sabía el nombre del bicho este. Wii U, Wii, Nintendo Xbox. Vale, muy bien. Vale, por aquí no hay nada. Ay, no, creo que haya algo. Vale, ya sé lo que tenía que hacer. Dejar caer la plantita, para que salga la planta. Porque solo era un pétalo ahí, y va cayendo. Entonces no me lo tengo que tragar hasta que no caiga del todo. A ver si cae, ya. Ahora sí. Un sedito. Bueno, al menos había algo. Decid, encima lo había hecho para nada. Vale, por ahí me he tenido que dejar algo ya seguro. Algún bloque falso habría o algo. Esto no sé si será... No. En principio no bueno. Enemigos de estos. Pero que quiero darle al bloque. Sí, va a ser... Tiene pintas de ser un castillo bastante puñetero. Sobre todo con mi puntería. No, no, yo no creo que haya. Vuelvo a por ovillos, que me he quedado sin ovillos. ¿Quieres darle al malito bloque? Vale, esto es suerte. Esto es mucha suerte. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Alguna tubería de estas tiene que funcionar, no? Ah, bueno, una nubecita Eh, no, las tuberías estas no sirven absolutamente para nada Y el sello, por favor, no podría faltar un sello No hay nada por ahí Vuelvo una vez más a por ovillos Bueno, ya tenemos por aquí más pétalos Estos enemigos han sido una estrella en este mundo, eh En todos niveles, Allen Tenía que darme ¿Qué cosa más rara es esto? O sea, que hay que darle dos veces En principio Por aquí no habrá nada, ¿no? Espero, vamos No quiero que me la cuelen Aquí una nube, vale Vale, me cae el sello ahí ya, pues lo cojo Otra cosa que me va a caer Espero que no me hace nada Ahí no creo que se pueda entrar ¿Por qué no se lo probaré? ¿Por qué no harbor, are you going to die? Y si no, bueno, pues me da igual Anda, venga Vale, venga Sí, paz Venga Adiós ¿Pero cuánta nube que hay? Vale, no me he dejado ninguna madeja De momento. Luego ya veremos. Como eso sea un sello, vale, no. Sigue sin haber nada debajo de estas tuberías, así. A ti te como ya, no quiero que me hagas nada. Por aquí, no sé si habrá alguna nube más, porque si hay por todas partes nubes, pues porque aquí no. No me va a ser aquí un simple camino de agua. Vale, esto coge velocidad. Venga, tú puedes, eso es. Y encima, un sello también. A ver, no creo que haya por aquí ningún escondite secreto de estos. No sé por qué han puesto ahí esa profundidad. En principio no hay nada más, pues nos metemos por la puerta. Es que puede haber cosas en todas partes. Y ahora, genial, barreras de pinchos. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere? No, 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 no... No, 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 no. Venga, pasas ya. Yo voy ya mirando a todos lados. Porque puede haber algo en cualquier sitio. Vale, ahora como paso. Me voy... No. Tengo que ir primero por abajo. Pero esto no. Así no. Si me das, no. Ahora tengo que ir por arriba. En serio, es que me da todo. Me van a matar. Tengo ya cero corazones. Ahora esto... ¿Qué tengo que hacer aquí? Para que no me den. A ver. Toma. A que me las puedo zampar. A las... Bichos estas. Vale. Toma. Dame un ovillico, anda. Que no tengo. Vale. Más barreras de pinchos. Vale. Mientras vayamos así, sin hacernos nada, todo irá bien. Es que tenía que darme encima, te quitan los cinco malditos corazones por un simple golpe. Por ahí abajo es obvio que tiene que haber algo. No sé, lo ponen ahí como muy difícil de saber. A ver. A donde me lleva esto. A una sala con muchos pinchos. Vale, ahora por donde me escapo. A ver. XIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A ver como voy de cosas conseguidas. Vale, la primera flor a saber donde estaba. Voy a coger ovillos. Vale, no me des, no me des, que la tenemos. ¿A ver como voy de cosas? No, no me des. Adiós. Encima, una nube. No, yo quería lanzarla hacia arriba. Y me he quedado sin ovillos ya. Si tuviera que pagar por ovillos, ya sería pobre. Por ahí no hay nada más, vale ¿Quieres subir? Bueno, bombas, lo que faltaba Que poco has durado Vaya actuación más estelar Eres mi héroe Sigues siendo mi héroe Total que las bombas eran para absolutamente nada No había que romper nada para coger una flor o algo No, nada Y esto que lío es ahora Vale Creo que tenía que haber ido por la naranja Porque la amarilla imagino que me llevará a alguna sala por arriba o algo así Vaya lío de tuberías que tenemos por aquí Semiritas de estas Ah, encima no me las puedo comer Claro, claro, no me lo iban a poner fácil Por favor, faltaría más Volvemos para abajo Se me acaba la batería Esta batería me está durando una mierda últimamente No dura ni una hora A ver si ahora A ver si ahora Es por la verde o tengo que volver a cambiar Deberías que no me he sabido O sea, es por la verde o algo así Lo he hecho No, no... Lo he hecho Seguirá Seguirá Lo he hecho No, 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 no. Tocará que llegue el final del nivel o algo así Vamos, que llegue la sala del jefe Se ha quedado aquí lanzando la bomba No sé yo si habrá que usar la bomba ahora sí en algo o qué Vale, aquí se pueden usar todas las tuberías Entonces tengo que irme primero por esta de arriba Porque si Deshilacho está de aquí abajo No me dejará subir Me lo como, tira Eh, no, eso no quería hacerlo Y me pregunto si esa azul se llegara de alguna forma O sea, esa que sube para arriba Porque todas son azules, viva mi lógica No creo que Deshilacho está de abajo Y no sé Por aquí no se puede pasar Bueno En principio esta de arriba no sirve para nada Vamos a seguir Vaya rayadita de nivel Vamos, que la mitad de tuberías no sirven para nada Toma Le doy Estando en la zona que sale la tubería Y me meto automáticamente Vale, espero no dejarme nada por aquí Las cinco madejas, bueno ¡Pum! Interesante uso de las bombas Las lanza ahí Porque sí Vale Vale, no tenía que estallar eso Y me da Se acabaran tus días De terrorista Vale, ahora me como esto Tengo todos ovillos Que son bolas azules gigantes Cómete eso Narices Por aquí no me queda nada Pues nada Nos vamos Para arriba Espérate que uno se acaba Que ahora tengo que usar las bombitas Para hacerme daño a mí mismo Es que no Por ahí me huele A que se va a algún sitio Vale, no se va a ninguna parte Pero no hay Eso es lo que yo buscaba Nubes de corazones Aunque no me lleguen para 20 Ni de casualidad No hay Se yo no sé si me he dejado alguno Entonces en principio Solo me dejó los corazones Y la primera flor Interesante comienzo del jefe Hola Como siempre El original es un bicho pequeñito Y el maguito toca eso, toca eso, lo hace gigante Pero tú la ves que tenga algo para comer, hijo mío Que la tienes ahí durmiendo sin comida Vale, a ver, ¿qué me vas a hacer? Empezamos bien, ¿eh? De puta madre De puta madre, tú la puedes hacer ganar un cinturón Quítame, pues, esto haces una vez en la vida Oh, a mí es lo que he visto ¿Qué es lo que me gusta? ¿Vale? ¿Pero qué es lo que he visto? ¿No va a ser lo que es lo que me gusta? ¿No va a estar? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Pero cómo hacemos para... ...tener ovillos suficientes? ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay! ¡Vale! ¡Como no! ¡No le iba a dar! ¡Era de... esperar! ¿Qué pasa? Me va el corazón a cien. Me va a dar un infarto, pero se puede. Menos mal que aún teniendo dos corazones te quitas solo esos dos. Vale, no me des así porque sí. Segundo intento. Segundo asalto. Ahora viene lo difícil. A ver, ¿pa' qué lado vienes? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo sentirá esa espasmحم Students? Vale. ¿Qué pasa? Que cojones Y me cae justo encima Y tan fácil como eso era El miedo Y el estrés que me has hecho pasar Para matarte tan fácilmente Si bueno Todo a menos los corazones Y la flor esa Venga Encima lo tengo que volver a pasar Para la flor Y los corazones Espérate que justo la flor Es lo que necesito para hacer el siguiente nivel Gracias Juego troll Me importan Una mierda los sellos Tengo que volver a pasar ya el nivel Porque es que no puedo acceder al siguiente nivel Sin la flor que me falta El brujo cansino se nos va Y nos abre el mundo de nieve Pero mientras tanto Yo tengo que conseguir mi flor O sea Adios Por la flor Por culpa de esa maldita flor No puedo seguir Por supuesto no acaba aquí el video Voy a buscar Donde está esa maldita flor Y vuelvo Ahora En un momento Bueno pues ¿A qué no os imagináis Donde estaba la flor? Pues si hay No se por que No he querido entrar Antes Pero aquí Estaba la maldita flor Hay que cargarse Todos los bichos estos Y sale la flor Vaya troleadita Más buena ¿No? Salgo por aquí Que es que además He ido a entrar O algo así No sé Que he hecho Pero al final No he entrado Por lo que sea No preguntéis por qué No preguntéis por qué hago O no hago Las cosas ¿Vale? Bueno Llegamos Al final Del nivel Con 100% De vida Que llevo El nivel Entero Con la vida Al 100% Bueno No sé por qué Le he dado A la nube esa Si ya Tenía todos los corazones Pero es que Ni la Barrera esa De pinchos Que me daba Todo el rato Porque Iba a saltar Y me daba Pues ni eso Me ha dado Y fin Que llegaba Al final Del nivel Con 20 de 20 De vida Pero claro Que daba Pasarse el jefe Sin dañarme Sin que me dañara Y bueno A la primera Todo conseguido Del castillo Este Ha sido Esta segunda vez Sabiendo lo que iba a ocurrir Incluso más Estresante Porque claro Queriendo no perder Los 20 corazones Es aún peor Casi Y bueno Nivel especial Del Cuarto mundo Que hemos visto Como moría Pero en realidad No muere Ataca de nuevo Ahí lo tenéis Los bichos de Nintendo Nunca mueren Siempre tienen Vida infinita Bowser ¿Cuántas veces Habrá muerto? En la lava O donde leche sea Se quema O lo que sea Pero revive Y bueno Pues En este nivel Te persigue Durante el nivel Entero Ya sale Ya sale Este tipo de niveles Los odio Con toda mi alma Debería Tienes que ir Aquí Todo el rato Que te pilla Que no te pilla Y te dejas La mitad De las cosas O te mata Directamente Lo peor es que Lo que haya conseguido En este rato Nos habrá quedado Guardado No Que quiero que hagas el salto, bomba, hijo mío Nada, me dejo una flor, pues Sabiendo que lo voy a tener que hacer en dos intentos Venga, más cosas que me dejo ¿Quién ofrece más? Es que están puestos las mierdas estas a mala leche para que te des, porque vas con prisa Y te da igual que te den Vale, no sé cómo no me ha matado aún Corre Me ha tenido que matar ya muchas veces, pero no lo ha hecho Y luego me quejo de mi suerte Es que no da tiempo De ovillos voy sobrado, lo que necesito son corazones Voy cogiendo así alguna cosa que me venga bien ¿Cómo que queda aún más velocidad? Pero que me estás contando Nada, que me va a dar todo ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Me ha ayudado a dejar que me quede Y aquí no hay En los niveles especiales de mierda No hay puntos de estos intermedios Tienes que pasarte el nivel del tirón ¡No se puede morir! Bueno, ahora parece que voy a mas sobradillo de tiempo. Ya veremos, no quiero hablar antes de tiempo, como siempre. ¿Y eso como lo cojo? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Será Super Nintendo, creo, me suena. Bueno, con estas dos estrellitas, dejo aquí el mundo 4. Espera, claro, me cambio al Yoshi de Nintendo 64. Entonces vamos a ver el mundo 5 qué tal es. Nevado. Quería haberlo empezado ya hace bastantes días, por la época que es. Pero como voy con bastante retrasillo, que no me da el tiempo para tantos vídeos que quiero subir. Bueno, todo muy adorable, pero ya veremos dentro de los niveles lo que hay. Cosas terroríficas, ya lo adelanto, ya. Y bueno, aquí dando vueltas a la bola de nieve esta, porque es una bola de nieve, ¿no? Algodón, vale. Sí que estará hecha de algodón, imagino. Me despido. Con que se me ha subido aquí la sangre a la cabeza y todo. Que es que me he mareado casi todo. Bueno, me despido. Agradecería a bastantes likes, que me he pegado aquí una currada en estos niveles. Y bueno... Pues si os ha gustado, dadle a like y suscribíos. Y a ver si se cumple el propósito que dije ya de 500 suscriptores del Splatfest este de Año Nuevo. Pues nada, dando vueltas como un gili. Me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.